Así se celebró la llegada del en el otro lado del mundo. Ya en más de la mitad del mundo han celebrado la llegada del 2023 y desde Karaota Digital les quisimos traer un poco de la alegría que se vive en otras latitudes del globo terráqueo. Como no podía ser de otra manera, fue Nueva Zelanda quien inició la fiesta, al ser siempre el primer país que recibe el nuevo año. Con un gran despliegue de fuegos artificiales los neozelandeses recibieron por todo lo alto al primer día de 2023. Karaota Digital, arroba Karaota Digital, December 31, 2022. Le siguió su vecino Australia quien no se quedó atrás y realizó un gran espectáculo de fuegos artificiales. Es costumbre que el mundo se contagie con la gran fiesta australiana para recibir un año nuevo. Karaota Digital, arroba Karaota Digital, December 31, 2022. Poco después le tocó el turno a los países asiáticos. Hong Kong aprovechó sus grandes rascacielos para celebrar la llegada del nuevo año del calendario occidental con fuegos artificiales. Recordando su época colonial británica. Los taiwaneses, China Taipei, unos aliados tradicionales de Estados Unidos, también celebraron la llegada de 2023. Realizaron un espectáculo con fuegos artificiales en el edificio más alto del país. Karaota Digital, arroba Karaota Digital, December 31, 2022. Donde también celebraron el primer día del año fue en Dubia, que utilizó su icónica torre Burj Khalifa para desplegar un impresionante espectáculo de luces y fuegos artificiales. Para el cierre de esta nota ya también los países europeos deben haber despedido el 2022 y haberle dado la bienvenida a 2023. Por su parte en América faltan pocas horas para escuchar el cañonazo y desde la redacción de Karaota Digital queremos desearles a todos un feliz fin de año y un venturoso año 2023. Síguenos en nuestras redes.